Colitis ulcerosa La colitis ulcerosa es una de las enfermedades inflamatorias intestinales más importantes que afecta al revestimiento más profundo del colon y el recto. Esta enfermedad se distingue primero porque solamente afecta al intestino grueso. Segundo, por el proceso inflamatorio que lleva en casos severos. Sin embargo, cuando es superficial se limita primordialmente a la mucosa del colon. El otro componente es que la colitis ulcerosa en su proceso inflamatorio no es continua. Empieza por el recto y progresa hacia la parte más próxima al colon de una forma continua, afectando todo el intestino que está alrededor de donde empieza. Se presenta más comúnmente en gente joven entre los 15 y 30 años de edad. En la actualidad está cambiando la epidemiología, puesto que se está viendo una segunda edad donde vuelven a aumentar el número de nuevos casos de la enfermedad. Esta edad es usualmente después de los 50 años. Síntomas. Diarrea con sangre. Pérdida de peso. Falta de apetito. Dolor abdominal. Mucosidad en las evacuaciones. Tipos. Proctitis ulcerosa. Proctosigmoiditis. Colitis del lado izquierdo. Pancolitis. Factores adicionales que favorecen la enfermedad. El paciente que no tiene una atención médica adecuada. Infección intestinal que provoque más inflamación. El uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales.